Cuando tú empiezas, ojalá nunca termine Porque siempre que me besas, florecen todas las sardines Pero se fue el sol y nunca volvió Me sentí como un niño sin luz con miedo Este cuento de hadas al final cambió Me llena de promesas que nunca cumplió Me dijiste que te voy Que estás en busca de algo más Yo como un tonto en tu portal Si como un perro soy leal Y ahora quiero que vuelva como un niño lo finge Desde que te has ido no hacen gracia los chistes Me he cortado el pelo, me he comprado otro tinte Buscando ver si encuentro alguna como que entiende Mi niño eres la musa de mis canciones tristes Puedo cerrar los ojos mientras te me desvistes Haces que de mí se vayan Me roto juntito frente al mar Sé por dónde quieres ir a parar Aunque a mí eres así Aunque a mí eres así no servirá Si es que nos entendemos sin hablar Muero cuando te vas Muero cuando te vas Me roto juntito Buscando ver si encuentro alguna como que entiende Mi niño eres la prota de mis canciones tristes No puedo cerrar los chistes No puedo cerrar los ojos mientras te me desvistes Ah, 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 ah Tú y yo los dos juntitos sin pensar Contigo como un niño entonces harás Que se apague la luz de Navidad Si desprendemos electricidad Mira que yo lo intento Mira que yo lo intento Pero te desvaneces Siempre me hago el contento Pero hoy no me apetece Y no entienden que siempre Has sido diferente Como Venecia sin agua Como Madrid sin gente Y ahora quiero que vuelvas Como un niño en los fintes Desde que te has ido No tengo que hacia el chiste Me he cortado el pelo Me he comprado otro pinte Buscando ver si encuentro alguna como que entiende Mi niño eres la prota de mis canciones tristes No puedo cerrar los ojos mientras te me desvistes Tú dile a las demás que no me quedan más chistes Solo te doy a ti el amor es así de simple Oh, 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 oh Se me congela el mundo siempre que nos vemos Discutir contigo es como un tiroteo Y pienso en morirme el primero Oh, 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 oh Siempre te vas de mí Siempre te vas de mí Siempre te vas de mí De mí, de mí, oh, oh This is the remix Raúl Alejandro Marjorie Voltron